La 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 Chavo. Te veo con coreao. Te veo con coreao. Te siento muy puerto. Te siento molesto. Escucha bien. Te veo con coreao. Mira. Te siento muy puerto. Pa' que tú te vas a seguir si tú no calientas. Pa' que tú te tiras muchacho si a ti no te da la cuenta. Pa' que tú te vas a seguir si tú no calientas. Nunca debes de morder. Es el que te dio el comer. Pa' que tú te haces si tú no calientas. Yo tranquilo con mi banda. Es el público el que manda. Pa' que tú te haces si tú no calientas. Anda. Un, dos, calientas. Pa' que tú te haces si tú no calientas. Oye. Todo el que quiera la salud. Dinero. Mano pa' el cielo. Pa' que tú. Pero pa' que. Por eso te digo así. Pa' que tú. que la mitad se pone caliente cuando suene caliente. Cuando suene caliente. Seguro. Ese soy yo. que la mitad se pone caliente cuando suene caliente. Ya. 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 Que la mitad se pone caliente cuando suene caliente. La mitad se pone caliente. ¡Pa' que la mitad se pone caliente cuando suene caliente. Calienta. Mano pa' arriba a la bana. Mariana. La mitad se pone caliente. Se entra a una. Seguro que sí, oye, Iván Duconje, pa' que caliente Neme, ahí na' más, ahí na' más, esa es la actitud. Ni que en talla. Nada más, ahí na' más, ahí na' más, ahí na' más, ahí na' más. Gracias.